¡Ay, el que le hace la paga! Muy bien. Así, así. Así debe ser. Con la información de Espectáculo Familia, vean esta entrevista con Leonardo García echándole el perro a una misteriosa mujer rubia en el aeropuerto, justamente cuando hablaba de este tema del amor y que él quiere formar una familia. Mi papá decía, echándole el perro sobre el tema del testamento, porque se han manejado tantas cosas del testamento. ¡P***! O sea, no te importa quién es el perro. Pues es que un día se lo da a una persona, otro se lo da a uno, otro se lo da a otro, entonces pues es él, él que haga lo que quiera con sus cosas. Yo trabajé muchos años para tener mis cosas propias, justamente para no estar ahí mendigando o preguntando, peleándose. Hay que trabajar las cosas para uno con el sudor de su frente. Durante la entrevista, el actor andaba de coqueto, pues una mujer rubia captó su atención. Si no mal recuerdo, hace poco tu mamá está enfermita. Sí, pero ya está bien, de hecho está aquí en México. Adiós, güera. Está muy justo la veladora hablando. Ah, eso sí. Ah, eso sí. Así de parece a tu papá a ella, para invitarla a comer ya. Parece a tu papá, ¿no? Ah, eso sí. Sí, lo de verdad que... Ah, eso sí. El hijo de Andrés García confesó que está abierto al amor, pues sí le gustaría contraer matrimonio. Ahorita que estás en tema del amor, este, casarte... Si llega una buena, claro. Es que ya es por lo que dice la gente, porque el mexicano, aquí, pues, este, viven en el qué dirán, en la... o sea, en el chisme, ¿no? Entonces, uno que es figura pública, luego le inventan a uno, a lo mejor pasó algo así y lo hacen así, ¿no? Entonces, somos gente igual, o sea, pueden pasar cosas, pero como estamos en el ojo, pues, agrandan todo terriblemente, ¿no? Entonces, date la oportunidad de conocer a la persona y no de lo que digan de uno o de ella, ¿no? Soy yo, Marargueta, siguen, sale el sol. Pues si la encuentran, la que no esté, que me la presente y que me dé tips de cómo no hacerlo, porque está complicado. Se nos da, se nos da. Pero a la güera que vio y que le echó el ojo cuando acabó la entrevista, la fue a buscar. Mira. A buscar, sí, es bravo. ¿Y le pidió su teléfono? ¿Eh? Le habló en inglés, ya no entendí. Eso está cuero, está cuero. ¿Y está soltero? Leonardo, claro, está cuero. Pero yo lo considero incasable, ¿eh? Él es el que aplica lo de la canción. No, señor, yo no me casaré. Así le digo al cura y así le digo al cuero.